Funablo Vives días sin mañana Y tardes sin luna Los medios días sin sol Y las noches exentas de estrellas Deambulas al azar del instante Sin meta y sin urgencia Ignorando el motivo de todo desplazamiento Y el criterio que lo genera Un siglo se vacía Para llenar el siguiente Y no sabes cuál seguir A qué vertiente Confiar en tu esfuerzo Te sientes entre paréntesis Noche entre dos días Claridad entre dos crepúsculos Funámbulo Sobre el hilo del horizonte Ofreciendo a la orociosa Una pizca de equilibrio Que vertiente Noche entre dos crepúsculos Gracias.